Música 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 Quiero decir a todos los profesores, profesoras y también están de la Universidad Católica aquí, este, quiero saludarles y agradecerles su presencia en esta reunión, creo que la primera reunión que nos vamos a reunir conjuntamente ha sido convocada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Ambiente y también por el Congreso de la República, el Grupo Parlamentarios Indígenas y también por el Parlamento, este, por el Parlamento Andino también que yo presido la Comisión Tercera. En la Comisión Tercera se discute el tema ambiental, seguridad ciudadana y se discute y otros temas. Y por eso justamente nuestra preocupación es que que haya una política ambiental, educación ambiental, que también la educación y el Ministerio de Ambiente empecemos a analizar con este cambio climático, calentamiento global, que en educación se vean estos temas. Y por eso hoy día se ha convocado justamente para analizar sobre el tema de todo el conocimiento de nuestros pueblos que siempre han preservado cómo es cuidar el ambiente. Por eso mismo va a haber ponentes y yo creo que es lo más importante que los profesores y las profesoras sepan este hecho para que puedan plasmarlo también en las clases. Y también yo tengo que agradecer al Ministerio de Ambiente de haber coordinado también en las regiones, en los alcaldes, nos están escuchando por el medio, por internet y esto es muy importante. Yo saludo a todos los alcaldes, gobiernos regionales, autoridades del país para que ellos también puedan aplicar estos cursos, estos talleres que podemos hacer a nivel nacional para que es importante. Ayer hemos tenido también el foro sobre los pueblos indígenas, ayer ha sido el Día de los Pueblos Indígenas al nivel mundial por la declaración de la ONU. Y por eso hoy también se ha organizado este tema. ¿Por qué? Porque ayer ha habido de varias regiones los pueblos que han manifestado sobre el tema cambio climático y lo peor es que nosotros como pueblo somos las más afectadas, los más afectados. ¿Por qué? Ahorita ustedes como educadores saben muy bien que en los Andes ahorita hay un enfriaje mortal, ¿no? Donde no debe helar, está helando y donde no debe caer las granizadas caen, las lluvias muy fuertes, las sequías. Entonces, corre peligro de también la seguridad alimentaria, es para todos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que yo, desde que yo soy niña, yo me acuerdo cómo mis abuelos cuidaban el tema ambiental. Nunca se echaba basuras a los ríos, hoy lleno de plásticos, basuras en los ríos, en las lagunas, ¿no? Se limpiaba a tiempo, este mes es la limpieza de los ríos para la lluvia, ya se limpia, ya está limpio, está esperando, pero hoy se está olvidándose de estos temas. Se sabía en qué fecha se sembraba, en qué fecha se sembraba y se preparaba la tierra, pero hoy también se está olvidándose, en temas de educación no se ven estos temas. Yo creo que ayer lo que han manifestado, ¿no? Que realmente es este, lo que han manifestado es preocupante, nuestras poblaciones, las mujeres más que todo como mujeres sienten este tema, porque realmente nuestra cultura, nuestra sabiduría que siempre ha aportado a todos los pueblos, al país para que pueda desarrollar este país, no ha sido tomada en cuenta, siempre ha sido menospreciado. Nosotros queremos que se tomen en cuenta estos hechos, estos conocimientos, ¿no? Y que se plasmen en la educación para que pueda haber un desarrollo. Desde el momento, yo sí tengo que saludar al presidente de la República por decir de que en su mensaje, el 28, la educación, la interculturalidad. Pero la educación, la interculturalidad, no es solamente el idioma, sino también el conocimiento. El conocimiento y la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Eso es el respeto, rescatar todos los valores que estamos perdiendo. En los pueblos todavía hay respeto. Cuando yo voy a mi comunidad, yo soy tía de todos los niños, de todos, somos tíos, familias. Nos saludamos. Aquí en Lima nadie te saluda, te pueden atropellar, te empujan en las calles, pero allá en los pueblos no. Te saluda, lo primero es que es saludar, ¿no? Y esos valores y esos temas se olvidan cuando los niños de las comunidades vienen a la ciudad, se olvidaron, hasta se avergüenzan de lo que son ellos, de lo que hablan el quechua, de lo que hablan el aymara, de lo que hablan las lenguas amazónicas. Entonces, yo creo que cuando un pueblo, cuando un pueblo se olvida de sus lenguas, cuando un pueblo se olvida de toda su cultura, es un pueblo que es mitad de vida, mitad de vida. Entonces, es importante de recuperar todo lo que estamos perdiendo. Yo me, yo, cuando yo voy a mi tierra, al Cusco, a otro sitio, digo, si los españoles hubieran analizado toda la cultura, toda la civilización que estaba aquí en esta tierra, hubiera sido otro nuestra tierra, otro hubiera sido nuestro pueblo, otro desarrollo hubiéramos tenido, porque nuestros pueblos habían desarrollado inmensamente en tema de agua, en tema de cuidados, en tema de construcción de casas, no se podía construir en cualquier sitio. Hoy se construye en cualquier sitio, aunque sea encima del río, pero en aquellos años no se podía hacer eso, porque sabían que la planada es para trabajar el alimento, la cosecha, para que se pueda regar. Y para las casas era el más alto, porque siempre había también inundaciones. Hoy en cualquier sitio podemos construir, en cualquier sitio estamos ganando el río, el espacio del río, de las lagunas, estamos ganando y después estamos llorando cuando hay mucha lluvia o cualquier desgracia que puede pasar. O ahorita estamos viendo que cada nada hay terremotos, que va a haber temblores. Entonces, yo creo que toda esta arquitectonía que hubo en aquellos años, nos hemos olvidado. Acá en Lima mismo hay paredes de muchos años que no se caen con temblores ni con terremotos. Entonces, estas sabidurías nos hemos olvidado. Entonces, yo creo que aquí tenemos ponentes que van a exponer desde su propio conocimiento, desde las comunidades, ¿no? Y saludo también, me va a disculpar el hermano Ángel, que está de Ecuador, que también nos va a exponer desde Ecuador su conocimiento de su comunidad. Yo creo que con todas estas palabras quiero dejar inaugurado este evento, que sea provechoso para todos, que nos sentemos contentos, que salgamos, que hemos conocido algo más de nuestro país, ¿no? Y que salgamos contentos. Yo solamente por una preocupación, porque soy hija de una comunidad, yo soy de una comunidad que se llama Guayacocha. Mis padres, mis abuelos son agricultores. Y por lo tanto, viendo cómo está el cambio climático, cómo está desdialándose nuestros laciares, porque los laciares son los que nos alimentan el agua, ¿no? Y otras cosas nos alimentan los laciares, y esa es mi preocupación. Por eso que todos debemos preocuparnos, porque siendo padres, abuelos, ¿qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? Nosotros nos sentimos, yo me siento contenta de haberme dejado, mis abuelos, un conocimiento, unos valores, una educación, que me ha dejado y que lo proceso, y por eso yo me siento contenta de ellos. Y nosotros también debemos dejar algo para nuestros hijos. Muchísimas gracias. Agradeciendo y dejo de inaugurar una vez más este evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos, en particular a nuestra congresista Hilaria Zupaguamán y, bueno, al parlamentario andino Hugo Carrillo. Realmente yo quiero felicitar esta iniciativa. Es muy importante para nosotros, como sector de educación, que surjan estos compromisos que permitan integrar esfuerzos para sacar adelante esas tareas, esas tareas que van a definitivamente contribuir en la conservación, cuidado y rescate de nuestras culturas ancestrales y, pues, orientarnos a que nuestra tierra tan querida y nuestra gran nación sea cuidada, protegida, conservada, valorada, todos nuestros recursos. Quiero también saludar a nombre congresista de nuestra ministra Patricia Salas y nuestro viceministro Martín Vegas. Él tiene conocimiento de esta reunión. Creo que aquí nos estamos reuniendo. Yo quiero destacar un público selecto. Como mencionó nuestra gran amiga con la que hemos venido coordinando, se ha invitado a instituciones educativas que ya tienen una trayectoria, ya tienen una mística, ya trabajan varios años con nosotros y con el Ministerio del Ambiente en toda la aplicación del enfoque ambiental. Acá tenemos profesores, directores de escuelas reconocidas en este proceso de evaluación que nosotros siempre implementamos para ir evaluando qué tanto van desarrollando nuestras instituciones educativas en relación a todas esas acciones que nos van a permitir lograr competencias en nuestros educandos, que permitan una relación armoniosa, un manejo adecuado, sostenido de nuestros recursos, de la institución educativa y de la localidad. Yo realmente me siento bien complacida de estar acá. Creo que estamos iniciando un proceso. Hemos asumido un compromiso como Ministerio de Educación con nuestras congresistas de que este es el punto de partida de un trabajo con este equipo selecto que se ha convocado de las diferentes UGELs. Estamos hablando de un taller que va a dar inicio a un trabajo que ya se presentará en su oportunidad, pero que nos va a permitir tocar este tema en particular tan importante, ¿no? Cómo rescatamos todos esos aportes ancestrales a la conservación y cuidado de nuestro ambiente. Sé que tenemos acá presentes a escuelas de Lima Metropolitana, pero también tenemos un público cautivo, ¿no?, en otras regiones. Entonces, creo que el compromiso es mayor también a nivel nacional. La idea es que nosotros podamos escuchar aquí a los ponentes que nos van a venir a hablar sobre el tema y que iniciemos un proceso no muy largo, pequeño, pero que nos permita en unos meses poder demostrar un trabajo efectivo en nuestras instituciones educativas. Entonces, yo solo quiero destacar eso, que gracias a esta iniciativa de estos congresistas que nos han convocado y que nos están invitando a iniciar un trabajo en conjunto con el Ministerio del Ambiente y con nuestras UGELs y nuestros directores comprometidos, ya con una mística, que podamos después de esta sesión continuar trabajando y a la brevedad podamos mostrar realmente resultados, ¿no? cómo esto se debe traducir realmente en la escuela a través, tal vez, de proyectos de educación ambiental integrados, a través de sesiones de aprendizaje, pero todas estas iniciativas que nos nutren a nosotros como docentes tienen que de todas maneras reflejarse en nuestras aulas con nuestros alumnos. Yo solo quiero dejar este mensaje y asumir un compromiso con nuestro equipo, MINAN, el Ministerio de Educación, la DIECA, que ve todo lo que es educación ambiental, en coordinación con la parlamentaria andina, para que este proceso de aquí a unos meses podamos demostrar que realmente lo que llega a nuestras bandejas es bien utilizado y deben haber productos concretos, ¿sí? Muchas gracias, un saludo de todas maneras de nuestra Ministra Patricia Sález, que está comprometida también con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la mesa, del auditorio, y también a aquellos que nos siguen por internet. Es una mucha alegría para nosotros, una gran alegría, estar en esta fiesta del encuentro de diversas personas, personas de diversas razas, procedencias, nacionalidades, culturas, funciones del encuentro de las instituciones diversas, el Congreso, el Poder Ejecutivo, de las áreas de saber y de trabajo, educación, ambiente, cultura, seguro también salud, agricultura, otras áreas. Esta es una fiesta del saber. Ustedes han recibido la Política Nacional del Ambiente, como folleto, también en un idioma original. Entre otros lineamientos, en esa política, en el punto de gobernanza, en la política de educación ambiental, hace una referencia expresa que la educación en nuestro país se basa en algunos principios, en unos valores. Y menciona tres. Uno que tiene miles de años de gestación, la cosmovisión andina y amazónica. También, obviamente, los valores de la modernidad. Tiene cientos de años, 500 años, más o menos. Lo mejor de la modernidad, expresado en la organización de los Estados, de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades o de la tecnología, la ciencia, que hoy nos beneficia. Hay también otros aspectos de la modernidad que nos ha costado y nos ha dolido. Tiene algunos cientos de años. Y además, el tercer componente, los valores, los principios de la sostenibilidad, que es el pensamiento del siglo XXI, que tiene pocos años, algunas décadas. En todo ese horizonte de conocimientos es que quiere la política de educación ambiental, la política nacional del ambiente, orientar a los peruanas y peruanos, a los hermanos de todo el país, a organizar sus actividades, su creatividad, para poder hacer que nuestro quehacer sea integrador, no segregador, diferenciador. Esa es una primera orientación que queremos compartir y que quede muy claro que el Ministerio lo está promoviendo. La segunda, quisiéramos también compartir con usted la información, y ojalá sea pronto una buena noticia, la próxima aprobación de la Política Nacional de Educación Ambiental, que hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente durante muchos años. Está en vías de aprobación y esperamos que este instrumento nos permita potenciar nuestras capacidades de trabajo, nuestras orientaciones. Más aún, cuando está expresamente mencionado en esta nueva política, valores como la interculturalidad, la integración, la necesidad del diálogo nacional, de la concertación de esfuerzos, de saberes, de trabajos, para poder, sobre el territorio que compartimos, sobre los recursos de los que nos beneficiamos, sobre las actividades que realizamos, vivir en paz y no pelearnos unos a otros. Para ello es fundamental que la educación sirva para formar a los peruanos de este siglo y los siguientes, nuevos ciudadanos que no solamente sean orgullosos de su identidad, sino también sean competitivos en el mundo, muestren a la humanidad y al planeta la riqueza que tenemos como cultura y que podemos, con lo cual, enseñar mucho al mundo. Y lo tercero, y por lo final, es muy lindo el mensaje con el que nos convoca, aprender. A veces, los que trabajamos en educación pretendemos enseñar, pero lo más importante creo que es que sepamos leer de nuestro gran conocimiento que está en nuestra población, del gran conocimiento que viene dado de ancestro. Y es, por ejemplo, para nosotros, muy importante compartir a veces hechos que no se conocen mucho. El día de ayer, el día de hoy, un colega nuestro, el Ministerio del Ambiente, está en dos comunidades, en Satipo, en el distrito de Río Negro, en las comunidades de Pitocuna y Sauriaki, para reconocer el esfuerzo que están haciendo estas comunidades por resolver los problemas ambientales. Están encontrando soluciones de organización sabia para que, desde la base, en diálogo con sus instituciones, en este caso, su municipalidad, resolver los problemas. Han generado toda una red de gestores, de promotores, de coordinadores ambientales, con los cuales se están resolviendo los problemas de producción, de coordinación, de comercio, manejo de los recursos, de los residuos. Esa lección que viene desde abajo, queremos aprenderla. Hemos ido a aprender como Ministerio y ojalá nos dé la sabiduría para poderla llevar a todo el país y que la política y las líneas de acción no vengan de los escritorios en las cabezas de algunos burócratas, sino vengan de la experiencia validada por los pueblos y las soluciones que están generando. Creo que es muy hermoso el mensaje que tenemos hoy de aprender entre todos y aprender para poder construir un Perú que tenga identidad, como primera condición, sea integrado, solidario, inclusivo, y además sea competitivo en el mundo para poder proyectar a la humanidad lo mejor que somos y lo mejor que tenemos. Bueno, disfrutemos de esta fiesta de conocimiento. Es un gusto compartir con ustedes y gracias por su audiencia. Gracias. 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 Gracias.